El anuncio de la aerolínea pacífica de aviación de suspender operaciones en San Gil podría tener razones económicas por el anuncio de la posible llegada de la empresa estatal Satena, que oferta mejores precios en vuelos, así lo dice el alcalde de San Gil. A la vez que el alcalde de San Gil califica como lamentable la decisión que tomó la firma privada pacífica en la suspensión de los vuelos a los destinos Bogotá y Medellín. Dice que el municipio está perdiendo de 30 a 50 millones de pesos mensuales en la atención al aeropuerto. Lo grave es que lo finalicen así un poco de forma intempestiva, nosotros recibimos cualquier cantidad de llamadas precisamente para las ferias, que como así que mire que pacífica no está vendiendo, que teníamos comprado algunos pasajes, no sabemos exactamente, era lo que nos llamaban y nos comentaban. Entonces, pues sí causó un traumatismo y obviamente va a causar un poco de desazón también en las personas que querían venir por este medio, esa conectividad aérea que nos permitía desde Medellín a San Gil y Bogotá a San Gil y viceversa. El mandatario recuerda que el municipio ha estado perdiendo muchos recursos en la atención al aeródromo de los pozos e indica que este es un medio estratégico para el impulso del desarrollo turístico. Estamos hablando de que mensualmente es en el orden de los 30 a los 50 millones de pesos de pérdidas mensuales para un municipio que su vocación no es la de administrar un aeropuerto, nosotros estamos para la parte social, para mirar cómo arreglamos muchas cosas. Claro, que esto nos conviene muchísimo porque es la conectividad aérea, esto fortalece el turismo, el turismo de emprendedor, de que nos puede llegar gente de hartos recursos a trabajar aquí, que le sirve a toda la región, Barichara, en fin. Pero ya estamos en ese trabajo, nosotros siempre lo hemos hablado y quizá también ha sido molestia de las personas de Pacífica porque nosotros siempre hemos hablado de Satena, de que Satena tiene que entrar al municipio. Porque los pasajes, mientras que Pacífica los venden 380 a 400 millones de pesos, perdón, 400 mil pesos, Satena subvencionados quedarían en el orden de los 180 mil pesos, o sea, 150. Luego son, y ellos sí nos dan mayores espacios, son vuelos de mayor cantidad de gente, de más puestos y nos da también la posibilidad de que como es una empresa estatal, pues haya más seguridad en las cosas. Por eso siempre hemos peleado porque Satena esté ahí, esas son las vueltas que yo he tratado en varias ocasiones con Aerocivil, con Presidencia de la República, incluso hemos tratado de, mire, hay que ayúdenos a que Satena ingrese al municipio. Y así no estaríamos en este momento con que una empresa dice, no, me voy y listo. El Ejecutivo comentó que con el capitán Lesme de Pacífica ha habido buena relación, pero que recibe con sorpresa la decisión de la empresa de suspender los vuelos y no cree que el aeropuerto se convierta en un elefante blanco. Para nada, antes yo pienso que es el momento de que otras empresas miren y digan, allá tenemos la oportunidad. Por ejemplo, CLIP, que antes era Easy Fly, que era la que estaba aquí, que iba a entrar y no sabemos por qué, al final no entró. Las escuelas de aviación, los navegares, hay mucha gente que nos ofrece los servicios para el aeropuerto. Ahora hay que impulsar aún más el contacto y gestiones con otras empresas aéreas para que vengan a ofertar sus servicios a diversos destinos. También se espera que terminen unos estudios patrocinados por la Aerocivil, sin costo alguno, para que el aeropuerto preste otros servicios como los hangares y escuelas de aeronáutica, o también que el aeropuerto sea entregado a la Aerocivil para que ellos lo manejen.